En las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, hemos dialogado con las autoridades y nos han manifestado que no los pueden atender porque se encuentran fuera de la capital, pero continúan los maestros, no se van mientras no se han atendido. Dilsey pasa a esta hora. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios, muy buenas noches. A esta hora nos encontramos a las afueras de la Secretaría de Finanzas. Docentes que pertenecen a Proeco se han estado acá plantados a las afueras todo el santo día y resulta que les han dado una fecha tardía para poder brindarles una respuesta. Ellos salieron desde Patuca a la una de la madrugada y todo el día han estado aquí y pues prácticamente para nada. Para nada, para nada, porque nosotros salimos desde la una de la mañana de Patuca y llegamos aquí a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas con el propósito de tener esa opinión de la Ministra de Finanzas, que es la única que necesitamos ya para enviarla al Congreso Nacional y que el decreto sea aprobado a nuestro favor. Ustedes, pese a la pandemia, han estado completamente activos, en donde les ha tocado impartir clases, no han dejado de hacer la labor, la cual ustedes han estado desempeñando. Así es. El sistema Proeco, pues estamos indefensos en este tiempo de pandemia, ya que nos están obligando a que nosotros debemos de trabajar. Pero nosotros somos tan voluntarios que no necesitamos que nos obliguen, sino que sabemos que es nuestra labor ejercer el pan del saber a los niños que tanto necesitan. Y estamos trabajando tres días hasta ahorita. Y el gobierno ni las autoridades, nada de nada, nos dan ni siquiera mascarillas, gel, nada. Nosotros trabajamos con nuestros propios esfuerzos, ganando 7.600 lempiras, que es injusto. Y los diputados ahí se están ganando hasta 180.000 lempiras, estoy seguro, ¿verdad? Y nosotros aquí, ¿verdad? A la deriva. Bueno, vamos a consultar qué fecha es la que les han dado para que ustedes supuestamente regresen y poder conversar. Y ustedes mencionan que es demasiado largo. Bien, tengan muy buenas noches, periodistas de HCH. Es un placer saludarles. Mi nombre es Ariel Rodríguez Escalante. Bien, en cuanto a lo que es verdad, el convenio de este día de hoy que estuvimos acá en manifestación, se llevó un acuerdo para aflojar el personal que estaba trabajando en la institución de finanzas de que el 12 de octubre se va a aceptar la comisión del Sintradeba, que es la base fundamental que está representando a nuestra organización, ¿verdad? De lo que es el sistema PROECO, el programa hondureño comunitario, ¿verdad? En las escuelas de las zonas tierra adentro y a nivel nacional. Si el 12 de octubre a ustedes no le dan una respuesta contundente, nuevamente van a salir a las calles y esta vez más en serio. Es correcto. Es muy correcto. Estamos muy de acuerdo y eso es lo que hemos estado planificando nosotros. Contundentemente hemos estado pues con los compañeros de acuerdo y es un lenguaje que manejamos a nivel de país. A nivel de país nosotros estamos de acuerdo manifestarlos nuevamente si no los resuelven la problemática que está sucediendo. Bueno, gracias, estimado. Compañeros, cabe mencionar que en horas tempranas se hablaba de que agentes de la policía habían llegado a este sector para gasearlos y ellos no dejaban que el personal de la Secretaría de Finanzas saliera. Ellos accedieron con la condición de que las autoridades piensen lo que van a hacer con ellos y que sea en beneficio. Eso también para los menores a los cuales ellos les imparten clase, en este caso en Batuca. Si no tienen consultas en cámaras de Alejandro Urias, vuelvo con ustedes hasta los estudios.